Música ¿Qué? Música No te mames ¿Qué hiciste John? Música wey no tenía 170 aproximadamente de plata ahorita tengo 740 millones wey que vendiste yo no mames maldita sea wey no mames este cabrón me pilló todas mis armas modificó mi hangar wey donde están las avenas no te mames yo donde están las avengers wey aquí están no mames este cabrón vendió mis cosas no mames la sextor wey no mames donde está el imperial hades a ver aquí está aquí está pero estaba otro hades que tenía wey no lo vengas vendido lo vendió jager vendió el solid jager también vendió el solid jager el segundo hangar oh my god oh my god si era necesario limpiar el hangar pero no así cabrón ahora tengo 740 millones de plata wey la edición especial de las armas tesla se fueron al carajo porque ya no las veo aquí no no wey wey tenía wey tenía tenía 3600 de platino 3500 que pasó wey que cosa fue lo que mejoró ay wey ay wey el anticontrol para titán ese lo hubiera mejorado en un descuento no sé si había descuento en estos días de titán pero ese platino lo estoy juntando hermano lo estoy juntando no me haya abierto mis caras por favor ah no 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 están abiertas la única recompensa que tomé fueron estas tres bien las llaves tienen como 3000 de 1800 bien lo de las llaves también las mantiene bueno creo que yo no hubiera tenido el valor de haber vendido mis cosas como lo hizo nuestro amigo john este pero a la vez no me gustó que haya vendido las ediciones especiales wey la puerca coño la puerca se fue al carajo edición especial wey no mames si wey te mamaste con la puerca wey esa edición especial no la hubieras vendido john cual otra edición especial teníamos nosotros chicos el sol y jager también se lo mamó no mames no mames el otro Hades composite Hades también se lo mamó las armas composite spark creo y la composite calamity también se las llevó diablos john que que acabas de hacer maldición módulos 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 vamos bien creo que vamos bien ya módulos 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 los pilotos módulos 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 sí wey también se los mamó eh módulos Este pendejo, o sea, vamos los pilotos También Sí, tenía varios, güey, tenía muchos más pilotos Teníamos más Teníamos a Jack Teníamos a este A más gente, güey, teníamos más pilotos Aquí, ahorita ya no hay ninguno De los que les estoy mencionando Si ven mis directos O un video donde tengo los pilotos Hermanos, no los tengo Ya no están aquí También los pilotos, güey, que otra cosa, güey, los drones No, pues los drones no creo que cueste tanto Puede que se haya vendido, güey No, aquí están, aquí están, aquí están los drones Güey, me parece increíble 740 millones No puede ser, hermano Es demasiado Sí, vendió mucha cantidad Vendió una gran cantidad Bueno Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar Una cuenta aquí con nosotros Un saludo y un abrazo enorme Donde quiera que se encuentren Pues vamos a empezar con este video No sé si cortar lo que Terminó Bueno, lo vamos a dejar Vamos a irnos a entrega especial Y vamos a abrir cajas De mil Confré de mil Vamos a abrir Jajaja 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 Se mamó este cabrón Se mamó 10 millones Bueno 100 de platino Van muy bien Estoy empezando a juntar Lo que se gastó Con esos 100 de platino Que me caen muy bien Empezamos bien Empezamos bien Con este Con esto Bueno, ahí ya Alex Werner Ya no Ya no Tú ya no, eh Ya no me gustó ¿Qué otro? El personaje Por ahí puede venir Esta de esta no hay mil No, el Batman Werner es una mierda El Blaze Mejor la Blaze Vamos a vender esto Ahora sí Yo también voy a empezar a vender Voy a ver los componentes Voy a ver si no vende Componentes de este cabrón No, no, no Vendió ¿O sí? Sí, güey También vendió componentes El culero Sí, güey También vendió componentes Porque tenía de las armas Amazónicas Tenía Componentes de armas Amazónicas Hice el Asma Dios mío Me va a dar un infarto Hermano Güey Las pulsar Estoy sacando Esas putas armas Y que las haya vendido John, güey No mames Las pulsar, güey No mames, güey Otros cuatro meses Aproximadamente Para Para volver a sacar mis armas Otra vez Entrega especial, güey No me siento bien La verdad No me siento bien Vamos a abrir Cofres Espero Espero me toque algo bueno De verdad Ya ni sé Estoy entre Feliz Porque tengo esa plata Pero molesto Porque Estas armas También me costaron Me costaron Un trabajo Quería baterías Quería baterías Me dieron Componentes Magnetar Cosa que no me sirven Por ahora Esa si me sirve 50 más Abrimos otra Ya tenemos 250 Baterías De man Componentes De oro Y abrimos Ya la última Cajita Vamos a abrir La última Cajita Baterías 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 50 Más De estas Baterías Están En el lado Derecho Izquierdo Y pues No nos Topó Nada Bueno Vayamos Con esta De 150 Abrimos Dos Componentes De arma Esto Da igual Si Consigo No De tomo Los pienso Venir Caministas Estos Componentes Abrimos Otro De 150 Chicos Da igual Los componentes Ya Ya tenemos 2000 Otra Plática Más Y terminamos Vamos a ver Una de 200 A ver Que tal Nos va Veamos Que cosa Nos puede Dar Esta Cosita Ok También Componentes Nos pueden Servir A ver Componentes Si También Son buenos Y ahí Está Chicos Ahí Está No 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 Dejo De Pensar En Lo Que Acabo De En Lo Que Acaba De Gastar En Lo Que Acaba De hacer John No Mames De Mamast De Remamast Este Veré Si puedo Adelantarme Y Abrimos Esta Caja De 500 Y Abrimos Otras 5 Cajas Más Chicos Bien Chicos Vamos A irnos A una Batalla Vamos A irnos Con Shield A ver Hijo De Tu Madre Espantas 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 A ver No Tengo Oro No Tengo Perdon Baterías Bueno Ni Oro También Es Difícil Competir Con Esta Gente Así Hermanos A ver Vale Aquí va La corrosión Mi Brother Va a ir Consumiendo Poco a Poco Se Fue La Porquita Está Más Potente Que Con Esta Combinación Que Le Puso John Voy Voy por Allá Voy por Allá Está Quebrón Ah Me Reventó El Este Vato Este Vato Me Acaba De Reventar A la Puerca Bien Sigamos Entonces Ahí anda Ahí anda Que Acabas De Hacer Bastardo Que Acabas De Hacer We Este We Se Está Aprovechando Porque No Tengo De Largo Alcance Por Eso Está Haciendo Lo Que Quiere Oh My God No Está La MK3 We O Está MK3 Ese Man Vayamos Pues Despeguemos Tranquilo Ahorita Ahorita Te lo Chingas Ahí Yo Digo Que Ahí Ese We También Está Causando Un Pinche Dolor De Cabeza Órale Cabrón Órale Se Vienen Se Vienen Los Perros We Ahora Si se Vienen Con Estas Armas Tan Feas Feas Y Potentes Ah Mira Nada Más Mira Nada Más Te vas Te vas Te vas a ir Hermano Te vas a ir Si sigues Chupándola Uy no tengo más Cuidado No me alcanza No me alcanza Ay Hijo de tu Madre Me alcanza Me alcanza No 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 A este Man Paralización Kill robada No lo niego Ni me pone Contento Pero Es una Kill robada Hermanos Ahí anda Ahí anda Otra vez Ese man El Este Orochi Castroso Con las Redeemer Sacó Una vaca Creo que lleva Escopetas El we Esta cosa Que es Creo que era un Este Un Fenrir Chicos Vamos a fastidiar La vaca Vamos a poner La pieza Ahí está Para que se le quite Lo wey Ahí está Si Si Así como Me estaba Jodiendo Hermano Lo voy a Joder También A él Vamos a Ponerte Eso Vamos a Ponerte Eso Que no Te joda Que no Te joda Vamos a Ponerte Eso No Estás Castrando Wey Ah la Puerca Oh my god La Puerca Ahí está Ahí está Hermanitos Me cae que me lo llevo Antes de que él me mate A mí bro Eso Tregor Ahora Ahora bien Cabrón Vámonos 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 Ahí cabrón Ahí está Ahí está Deja Lo piezo Perfecto Hermano Ahí está Adiós Estás Jode Jode Wey Estaba Chingue Chingue Se cabrón Con su Chingadera Bueno Que lo saque Otra vez Ahí anda Ahí anda Ahí anda Ahí anda Con su Con el Orochi Hermano Viene con el Orochi Me va a joder Con el Orochi Según él Me va a joder Con el Orochi Oh my god Esa para que Aterrizara De este lado Hermano Ni pedo Pues esto Ya no se dio Ni pedo Vayamos Otra vez Ay wey Cuidado No hagas Nada No hagas Nada No hagas Ruido No hagas Ruido Porque te puede Joder Pincha Titán La bronca Es entre Este wey Y yo La bronca Es entre Este wey Y yo Estamos dando El titán Ya se llevó Unos buenos Cuatepines Por allá Órale cabrón Las están Te acabas De mamar Órale Me voy De este lado Jejejejeje ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ya se teletransportó El wey Vamos Vamos Yo también Me voy Vengase Vengase No hay pedo Yo también Me voy Ahí está hermanitos Ahí está, ahí está Me lo acabo de llevar ¿Dónde está el otro? Vamos a dejársela caer Ah, no mames ¿A quién es esta porquería, güey? Es neta No mames Este man Si se las está jalando con esas armas, güey No mames ¿Qué armas están? Bien, allá va una puerca Voy también otra vez por Por este, por ellos Bueno, por ese, men Que anda ahí jodiendo Uf, hermanitos No, pues ya no quiero ni salir No, está, está imparable este chico Enemy 5 anda imparable Ya, güey, ya ¿Para qué voy a sacar más robots así? Está bien Ya, la humillación estuvo Bastante buena A ver ¿Cuánto fuimos De daño? ¿Cuánto hicimos daño? 10 eliminaciones 2 millones Eh, uh, hermano Nos tocó uno Potente Son de Go Y aquí tiene su Este Ah, fue este, güey Que me mató Con el Hellburner Eh, es el único que vi Con el Hellburner Era el MK3 Y el Orochi, hermano Lo tiene el MK2 Nivel 4 Pero las armas Red y miel, güey Están Están Muy castrosas, güey O sea, están muy cabronas Ahí están Así es Está muy, muy castroso Este robot Vámonos entonces, chicos Y Quitamos esto Vamos a operación 5 Veamos qué tenemos por acá Hemos llegado Lo prometido es deuda Voy a abrir 5 cajas más En este video Vamos a abrir 5 cajas más Vayamos con la primera Y Lo que tenemos por acá Oro Me va a servir el oro Acá No, estaba aquí mismo, hermano Estaba aquí mismo Y es que luego Me lo llegan a cambiar Me lo llegasen a cambiar, güey Componente Ah, no importa La puerca está bien Ah, mames Nada más me acuerdo De mi hangar Como estaba antes, güey Monedas También me pueden servir Las monedas Aquí estaban Les digo O sea, llegan a cambiarlo Llegan a cambiarlo Otras dos tiradas más Ahora sí va a estar En el medio Jajaja Dixony piensa que Me gusta recibir Componentes, güey No sé Mira Mira nada más Bueno Y bueno chicos Espero les haya gustado Este pequeño video Que hice para ustedes La verdad No me esperaba Esta cantidad de plata En el hangar Imagínense hermanos O sea Imagínense Todo este desmadre Que pudo haber ocasionado Y pues Y pues bueno Nada Nada que decir Chicos Así que bueno chicos Espero les haya gustado Este pequeño video Que hice para ustedes Yo me despido No sé antes de decirle Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video En el siguiente video Que lo vamos a hacer Un saludo a todos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Cuídense mucho Chau 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 Gracias por ver el video.